El lenguaje de las flores El olfato es sustantivo que ni nombra ni precisa Un clavel de rojo oscuro vuelve a lados los amantes La amapola hará seguro confesiones impactantes Tulipán rojo cerrado por las noches es consuelo Tulipán tono dorado la prisión y da desvelo Saca de mí como la veja tu dulce miel, tu luz dorada Sacia esta sed que no me deja dar fruto al fin en tu mirada Planta en su balcón la rosa placentera hacia amarilla Tan sensual roja fogosa casta blanca al sol que brilla Lleva rosa duplicada la señora de la antigua Muestra rosa enamorada Teresita y sesantigua Que flores la que yo ofrezco solo cargo con espinas En un descampado crezco con cerrajas por vecinas Sin encanto y sin aroma más quizá vengan tus manos A jugar por esta loma dando al viento mis vilanos Saca de mí como la veja tu dulce miel, tu luz dorada Sacia esta sed que no me deja dar fruto al fin en tu mirada Ojalá buen jardinero que cortabas los abrojos Aúmedes otro año entero por deleite de tus ojos Patios cármenes, jardines, cruz de vida, flor de cantos Aleluyas y jazmines, florilegio de los santos Saca de mí como la veja tu dulce miel, tu luz dorada Sacia esta sed que no me deja dar fruto al fin En tu mirada Saca de mí como la veja tu dulce miel, tu luz dorada Sacia esta sed que no me deja dar fruto al fin En tu mirada ¡Gracias! ¡Gracias!